Hola que tal amigos, un saludo bien especial para todos ustedes, nos encontramos con Jair Santrich, el ganador de a otro nivel parte 2 de aquí del canal Caracol, que tal Jair, un saludo bien especial y felicitaciones. Muchas gracias, muy feliz, muy contento, de verdad que es algo hermoso que los colombianos pusieron de su confianza, de sus votos y me ayudaron a realizar este sueño, agradecido con la vida, con Dios y esto es una gran bendición y vendrán mejores para agradecerle a la gente con buena música. Jair, este es un canal que se llama OZ Producciones y que apoya el talento colombiano, que tal le parece? Excelente, que apoyen el talento colombiano y vamos firme con eso y que sigan apoyando a este gran canal. Bueno, se ganó una buena suma de dinero para pagar deudas y los demás que esperen, cierto? Si señor, los demás que esperen, no, es una bendición que necesitaba, necesitaba mi familia y lo que digo, lo demás viene por añadidura, confiar en Dios y luchar por sus sueños. Espectacular recibimiento el que tendrá seguramente en su tierra natal, Barraquilla? Grande, grande, he tenido respaldo del alcalde, de muchísimas personas y bueno, yo voy a agradecerles, quiero abrazarlos, quiero cantarles y allá estaré. ¿Con qué canción se sintió más cómodo en las galas? La que tuvo más tendencia y pues eso lo resume todo, fue con Cucurrucucú Paloma y fue donde abrí mi corazón, fue increíble. Esa canción, ¿quién es el compositor o por lo menos quién hizo la versión más famosa? Pues hasta ahora, pues la más clásica es la de Pedro Infante, pero lo que pasó en otro nivel conmigo fue algo increíble, entonces le doy gracias a Dios y a la gente por apoyar esto. ¿Y cómo se sintió en las galas con los demás compañeros? Perfeccioné, en todo, ¿no? Perfecto, porque todos los concursantes son buenos, todos los concursantes son de alto nivel. Excelente, ¿y qué le dice a su contendor, el que quedó de segundo, al señor Uribe? A Jesse Uribe, que lo quiero mucho, que lo admiro mucho, que es un gran amigo, que de verdad le doy gracias a Dios y a la vida por permitirme estar en esa final con él. Perfecto, un saludo muy especial para usted y para todos los que inician en el mundo artístico. Usted ya ya ha grabado, ¿no? Claro, sí, señor. ¿Cuántos álbumes? No álbumes, pero ya grabados sencillos, pero ahí vamos con ayuda de Dios para hacer grandes cosas el otro año, muy pendientes. Ok, perfecto, un pedacito de la canción con la cual terminó anoche su presentación. Muchos éxitos en su carrera musical que va a ser de mucho éxito, mi querido amigo. Gracias, gracias, bendiciones para todos, pendientes de todas las cosas que van a pasar de aquí en adelante y muchas gracias, compadre. Muestra el trofeo, por supuesto, a nuestros amigos. Aquí estamos. Oh, qué lindo. Gracias a ustedes y gracias al apoyo de toda Colombia. Y la Feliz Navidad del Año Nuevo. Feliz Navidad y feliz próspero Año Nuevo para todos. Besos, abrazos. Yair Santris a otro nivel. Excelente. Yair Santris con nosotros en los especiales de OZ Producciones. Hasta la próxima. Chao.